Hola youtubers, os habla MetalMrForever. En esta ocasión estoy aquí para enseñaros un tutorial de una aplicación que me gusta muchísimo y que la encuentro muy útil. Es una aplicación llamada Findexer y es esta que os voy a enseñar. Es esto que veis aquí. Sirve para cambiar el panel de navegación típico que viene con Windows y que es este que ya conocéis vosotros, que es este de aquí. Con la ventaja que el panel de Findexer es muchísimo más configurable y de una manera muy sencilla, en la que podréis poner íconos como estos que veis o los que queráis. Con un fondo de color que se adapte al fondo de las ventanas y a todo. Bueno, ahora lo que voy a hacer es enseñaros la descarga, cómo instalarlo y cómo optimizarlo a tope y utilizarlo. Antes que nada, os quiero hacer una aclaración. Como vosotros ya sabéis, a mí normalmente me gusta llevaros a las páginas de descarga oficial de quien ha hecho el programa. En esta ocasión me ha sido imposible poder hacerlo de esta manera. Entonces he decidido, como yo tengo los archivos de la aplicación, los ejecutables, colgarlos a través de Mediafire para que podáis tener todo el que lo quiera. Y ahora os quiero enseñar un poco cómo es que no funciona la página oficial del autor. Lo he comprobado un montón de veces y no ha habido manera. Pero quiero que sepáis quién es el autor de esta aplicación, que además considero muy útil. La página se llama Tom's F. Si queréis comprobarlo vosotros mismos, podréis acceder a ella. Es esta que veis aquí, que pone tomsefe.com. La página no está actualizada desde el año 2008 y me imagino que el autor habrá decidido cortar los enlaces porque como estas son versiones que están en desarrollo y a veces producen algún error o algún conflicto en el ordenador. Entonces si no está actualizándolo continuamente el autor, pues habrá decidido quitar el enlace. Yo os quiero asegurar que a mí me funciona perfectamente y no me ha dado ningún problema. Además os enseñaré cómo desinstalarlo. Pero quiero que sepáis que esto es la página, digásemos, del autor en donde se tendría que hacer la descarga y donde me hubiese gustado enseñaroslo. Pero yo, para el que queráis, os lo he puesto a través de Mediafire. Bueno, una vez hecha la aclaración, yo os voy a dejar en la descripción del vídeo un link para que podáis descargar el archivo. Una vez le deis al enlace de descarga, que aparecerá en la descripción del vídeo, como os he dicho antes, os llevará a una página así. Entonces tenéis que darle a descargar y hará la descarga. Es una descarga bastante rápida. Ya veréis, es un archivo zip. Entonces os vais a la carpeta de descargas y lo tenéis aquí dentro. Voy a cerrar el navegador. Os voy a enseñar que no tiene virus ni tiene nada. Voy a pasar el antivirus. En mi caso es el Abast. No ha detectado nada. Y lo que tenéis que hacer es extraer los archivos que hay dentro. Y os dejará esta carpetita que veis aquí. Donde encontraréis dos versiones para 32 y 64 bits. En mi caso es la de 64 bits, la que yo tengo. Bueno, como veis, ahora no tengo la barra de FindExer. Y es porque vamos a hacer una instalación desde cero. ¿Cuál es la pregunta del millón? ¿Qué sistema tengo yo? ¿32 o 64 bits? Pues es muy sencillo. Vais a Inicio. Vais a Equipo. Botón de la derecha. Propiedades. Y se os abrirá esta ventana en donde os pondrá el tipo de sistema que tenéis. En este caso 64 bits. Vale. Una vez sabéis esto. Os vais y cogéis la carpeta que os corresponda. En mi lugar es la de 64 bits. La cogéis. La copiáis. Y os la lleváis a un sitio en donde no tengáis que mover ya nunca más. Por ejemplo, en un sitio como en el disco local C, en archivos de programas. ¿Vale? Como podréis ver, yo lo tengo aquí dentro. ¿Vale? Y esto es un sitio donde no se ha de mover más. Una vez lo tengáis en un sitio donde no vais a mover, lo único que tenéis que hacer es entrar dentro y encontraréis estos archivos. El siguiente paso que debéis hacer es copiar el archivo este que pone findexer.dll, también lo copiáis y os lo lleváis a disco local C, Windows, y vais a System32. Y aquí dentro lo pegáis. Pegar. A mí me dice que ya lo tengo, porque como he hecho una prueba antes. Lo que tenéis que hacer es pegarlo. A vosotros seguramente esta ventanita no os saldrá. ¿Vale? Pero yo le doy a copiar y reemplazar. ¿Vale? Acto seguido, yo una recomendación le doy a actualizar. Una vez tenéis pegado el archivo DLL en System32, volvéis a la carpeta donde tenéis el registro y os ponéis encima del botón de la derecha y ejecutar como administrador. Os aparecerá esta ventanita y otra que dice el DLR Server se realizó correctamente. Le doy a aceptar y ahora para que os aparezca la barra, debéis cerrar el explorador o cerrar sesión. Para cerrar el explorador es muy sencillo. Le dais a Control, Alt y suprimir. Y os aparecerá una ventana en la que tendréis varias opciones. Bloquear equipo, cerrar sesión, cambiar una contraseña o iniciar el administrador de tareas, que este es el que nos interesa. Le dais a iniciar el administrador de tareas. Se abrirá esta ventanita que veis aquí y lo único que tenéis que hacer es finalizar el proceso Explorer.exe. Os ponéis encima, Finalizar proceso. Os abre esta otra ventana y seguís a dar Finalizar proceso. Como habréis podido comprobar ya no aparece la barra en el explorador. Y para poder activarlo de nuevo le dais a Archivo, Nueva tarea y aquí escribís Explorer o Explorer.exe, como queráis. Y le dais a Aceptar. Y en un segundo os volverá a aparecer la barra. Y ya tendréis operativo otra vez el explorador. Y ahora ya tiene que apareceros la barra de FindExer. En cualquiera, ¿Veis? Ya lo tengo. A vosotros no os saldrá así porque esto yo ya lo tenía configurado y a mí por defecto ya me aparece con mis iconos y tal como lo tengo configurado. Ahora os preguntaréis, ¿Cómo podemos hacer desaparecer el panel de navegación de Windows? Pues es muy sencillo. Vais a Organizar, Diseño y vais a Panel de navegación que estará con un visto. Le quitáis el visto y desaparece. Bueno, ahora os voy a enseñar un poco cómo hacer funcionar el programa FindExer. Bueno, lo primero debéis de recordar que esto son versiones en desarrollo y que esta lleva bastante tiempo sin actualizarse. Por lo tanto, encontráis algún errorcito. A mí, por ejemplo, no me deja poner las letras en oblicuo. Pero en principio el programa no da ninguna pena. Os voy a enseñar cómo configurar un poco el panel de navegación. Le dais el botón de la derecha en un espacio en vacío y aquí os aparecen unas cuantas opciones. Añadir el separador. Esto es poner un separador como este. ¿Veis? ¿Qué queréis quitarlo? Muy fácil. Os ponéis encima, removéis el separador. Después tenéis las opciones propias de FindExer. Esto es salvar la configuración que tenéis. Pero esto es otra de las que no conseguiréis tener varias. O por lo menos yo no he conseguido tenerlas. Por lo tanto, tampoco os tenéis que preocupar mucho. Ya que por defecto siempre os aparecerá tal y como la tengáis dejada en última instancia. Luego, acerca de FindExer. Esto es lo típico. Si queréis hacer alguna donación y el copyright y quién lo ha hecho. ¿Vale? Bueno, pero lo que verdaderamente tenéis que saber son las opciones. En las opciones podéis encontrar estas lengüitas. Las principales son General, Ítens y separadores. En la General podéis poner aquí arriba que no aparezca ningún título. O aquí veis que se os abre esto si ponéis esto. Si le dais aquí os aparecerá para cerrar la barra. ¿Vale? Aquí en esto también podéis poner que aparezca un ribete alrededor del marco. ¿Vale? ¿Veis? Que aparece como un ribete. Este es otro tipo de ribete con un fondo de color marrón. ¿Vale? Pero yo, por ejemplo, todo esto lo tengo quitado. ¿Vale? Y esto también. Esta debéis de tenerla activada para que esto es cada vez que se os abra el explorador que os aparezca por defecto siempre la barra. Porque si no lo tenéis esto no os aparecería. Esto es el fondo de la aplicación. ¿Vale? ¿Veis? Esto es el color en el que os aparece cuando os ponéis por encima. Ahora no aparece porque como estoy con las opciones abiertas no me deja. Pero os lo voy a enseñar luego. Y esto es el fondo de las letras cuando esté sobre alguna de las carpetas. ¿Vale? Ahora lo veréis. Ahora están beige las letras. Pero si yo me pongo beige el fondo aparece en naranja con las letras en blanco. ¿Vale? Y eso es lo que podéis cambiar. ¿Vale? Podréis poner el color que quisierais. Por ejemplo, os haré una prueba. Pondremos este rojo y las letras en rosa. Le damos a hacer. ¿Veis? Está el fondo ahora en rojo con las letras en rosa. Bueno, ahora vamos a otra parte. Ahora vamos a ítems. Aquí es si queréis que aparezca solo el texto o aparezca con los íconos. ¿Vale? O usar los dos. Una cosa que es importante es bloquear los ítems. ¿Vale? Para que no se puedan mover ni se puedan desaparecer. ¿Vale? Es conveniente tener estas dos palomitas activadas. Pero tenéis que tener en cuenta que para añadir, que es lo que voy a hacer ahora después de explicaros un poco las opciones, cómo se hace para añadir íconos aquí, ¿eh? Para añadir carpetas, estos dos palomitas las tendréis que tener desactivadas. ¿Vale? Luego os lo enseño también. Aquí podéis poner el tamaño de los íconos que queréis que os aparezcan de un tamaño o de otro. ¿Vale? Yo lo tenía ahora en 61. Vamos a dejarlo aquí en 61 igual. El color de la letra. ¿Vale? En este caso era un beige. Vamos a poner un rojo así para que veáis la diferencia. ¿Vale? Era un beige este. La fuente. Esto también dependerá de la cantidad de fuentes que tengáis. ¿Vale? Aquí podréis poner el tamaño, el tipo de letra, cursiva o no. ¿Vale? Recordar, por ejemplo, a mí no me las deja poner en cursiva, ¿vale? Porque cuando salgo de la ventana del explorador y vuelvo a entrar en otra, me la quita. ¿Vale? Pero todo lo demás me deja hacerlo. ¿Vale? Y después el tema de los chaparadores, que aquí podríais poner el tamaño, ¿vale? El color y también aquí podríais poner el tipo de separador que es. ¿Veis? Esto también. Bueno. Ahora lo que os voy a enseñar es que podéis añadir cualquier carpeta a esta parte de la barra de FindExcel. Tantas como queráis. ¿Vale? Y es tan sencillo como acceder a una, la que queráis. Yo, por ejemplo, voy a elegir, voy a entrar en esta y voy a elegir una de estas. Bueno, antes os tengo que explicar lo que os he dicho antes. Tenéis que tener desbloqueado para poder mover los íconos. Porque yo ahora, por ejemplo, no puedo moverlos. ¿Vale? Entonces, aunque yo quiera, no puedo añadir ningún ícono. ¿Vale? Para poder añadirlos tienen que estar desactivadas estas dos casillas. Y ahora podéis poner la carpeta que queráis en donde queráis. ¿Veis visto? He añadido una. Pues todas las que queráis, todas las carpetas que queráis las podéis ir añadiendo. Para cambiar los íconos y eso, pues es muy sencillo. Os ponéis sobre él, botón de la derecha y os aparecen una serie de opciones. Y os vais a editar. Aquí podéis poner el nombre que queráis, le podéis cambiar el nombre y aquí podéis cambiar el ícono. Tenéis que darle a esta palomita para poder buscar un ícono y ir a los íconos que queráis. Entonces, en esta ocasión tienen que ser tipo PNG. ¿Vale? Voy a poner, yo que sé, un ícono cualquiera para que vosotros veáis. Por ejemplo, este, por elegir uno. ¿Veis? Os aparece aquí, le dais a OK y ya tenéis el ícono aquí. ¿Que ahora no os interesa tener este ícono? Pues lo arrastráis fuera y ya está. Y ya no lo tenéis. Tan sencillo como esto. Luego, por seguridad, recordad que cuando hayáis confeccionado toda vuestra barra, yo os recomiendo que volváis a ir a ítems y volváis a bloquear todos los íconos que tengáis ahí. Entonces ya no tendréis ningún problema de que se os mueva o que se os pueda desaparecer. Y ya por último, para el que no esté convencido con la aplicación, os voy a enseñar cómo desinstalarla. Bueno, vamos a donde hemos instalado el programa. ¿Vale? Como os he dicho, allí a donde lo tengáis. Yo normalmente lo pongo en archivos de programas. ¿Vale? Pero en este caso, como yo no la he instalado definitivamente, yo la tengo aquí. ¿Vale? Entro dentro. Y mis pasos a seguir, y que no me ha dado ningún problema, son los siguientes. Primero cerráis la barra. La cerráis. Os vais a Unregister. Botón de la izquierda, botón de la derecha. Ejecutar como administrador. Os pedirá los permisos, le decís que sí. Y ahora aquí me dice que se realizó correctamente. Acepto. ¿Vale? Y después me voy a buscar el archivo DLL y lo voy a eliminar. ¿Vale? En este caso vamos a hacerlo. Desde aquí. Voy a ir al panel de navegación. Me voy a ir a Disco Local. Me voy a ir a Windows. Y voy a buscar System32. System32. Y ahora voy a buscar FindExerDLL. Hay unos cuantos. O sea que para encontrarlo hay que buscar un telé. Vale. Aquí aparece. FindExerDLL. Lo localizáis. Botón de la derecha. Eliminar. Vale. No nos deja. Porque todavía está abierto. Bueno. Lo que vamos a hacer pues antes de eliminar esto. Es volver a ir al explorador. Y cerrar el proceso. Vamos a Control-Alt-Suprimir. Nos vamos a iniciar el administrador de tareas. Vamos a Explorer.exe. Y finalizar el proceso. Le damos a finalizar el proceso. Y os desaparecerá la barra del explorador. Vamos a Archivo. Nueva tarea. Ponemos Explorer o Explorer.exe. Y aceptamos. Y nos volverá a salir la barra de tareas. Podemos cerrar. Y ahora volvemos. A Discolocar C. A Windows. System32. Y localizamos FindExerDLL. Ahora en principio. Podríamos eliminarlo. Creo que me he pasado un poquito. Por aquí está. FindExerDLL. Botón de la derecha. Eliminar. Ya lo hemos eliminado. ¿Vale? Y yo como último paso. Os recomendaría. Un programa de limpieza. Para el que lo quiera. Dejar del todo. Limpito. Tipo Ccleaner. Tipo Ccleaner. Y le daría. Al registro. Que buscase problemas. Buscar problemas. Y que busque si encuentra algún residuo del programa. Como es el momento. Lo veremos. No tarda nada. Parece que no está encontrando nada. Vale. Aquí ha encontrado algo. Vamos a dar a reparar seleccionadas. Ya no le hago copia. Reparar todas las seleccionadas. Y cerramos. Muy bien. Ahora entramos para comprobar si se abre. Y vemos que ya no tenemos instalada la barra. Bueno amigos. Pues. Eso es todo. Es un tutorial que tenía muchas ganas de hacer. Se me habían quitado un poco las ganas. Porque no podía hacerlo a través de. La página oficial. Pero al final me he decidido. A descargaros. Un archivo zip. Con la aplicación dentro. Que podéis encontrar en Mediafile. Bueno. Pues nada amigos. Me despido de vosotros. Hasta la próxima. Y que os sea útil este programa. Adiós.